Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner un dentro de como prefieras llamarlo, para limitar las pérdidas o limitar las ganancias dentro de esta plataforma, ya que como sabremos, el va a estar siguiendo al nivel del precio dentro del mercado. Si el nivel del precio sigue subiendo, nuestro va a estar siguiéndole hasta que se cumplan unas condiciones que vamos a ver en este video tutorial. Por eso, quédate porque vas a aprender muchísimo. También te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas sobre para que aprendas a utilizarlo al cien por cien para que aprendas todo lo necesario y muchos supuestos que vamos a dar por hecho que vosotros sabéis antes de llegar a este video. Pero si aún no tienes creada una cuenta dentro de Futures, te dejo un link de referidos en el primer comentario del video con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices operaciones y transacciones. Así que, échale un vistazo, créate la cuenta porque así vas a ahorrar mucho en comisiones. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la entrada toda la leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos a la plataforma de Binance cagando melodías. Como estáis viendo, en mi pantalla estamos dentro de Binance y en este caso el ejemplo lo vamos a hacer aquí en la parte de Futuros, de Binance Futuros, en la parte de USDM, en mercado perpetuo, ¿Vale? En contratos perpetuos. En este caso, vamos a verlo en esta sección, pero que sepáis que es exactamente la misma funcionalidad y que exactamente los mismos inputs que vamos a tener que introducir si, por ejemplo, lo hacemos en coin M o en otro tipo de productos. Vamos a irnos aquí, a la parte de la derecha, que es donde nos aparecen las órdenes, en este caso lo tengo en aislado, vamos a reducir el apalancamiento a uno por, porque exactamente ahora mismo no quiero ningún apalancamiento, vamos a poner uno por, me cago en la mar, que esto va muy lento, vamos a poner uno por, le damos a confirmar, y ya tenemos aislado y uno por. Tengo aquí seleccionada la orden trailing stop, pero antes de nada, voy a ejecutar una orden a mercado, simplemente para que lo veáis sin ningún problema. En este caso, voy a poner una orden a mercado, sin take profit y sin stop loss, voy a poner todos mis USDT, que en este caso son cincuenta que tengo en la billetera, vamos a darle a comprar long, y ya tendremos la orden abierta, como estaréis viendo aquí abajo, en la parte de posiciones, pues tenemos una orden abierta en largo, con el USDT, que estamos viendo, ¿vale? Si nosotros subimos para arriba, vamos a poner una orden trailing stop ahora mismo, así que vamos a hacer clic, si no te aparece, pues le das a la flechita de aquí, le das a orden trailing stop, y ya estaría. Vamos a ver qué es lo que nos aparece. Primero nos aparece una cosa que es tasa de callback, luego precio de activación, y luego la cantidad. Básicamente, el trailing stop, en este caso, ya que estamos en compra, es un precio que vamos a tener que fijar por encima del precio de compra que tenemos actualmente. Porque vamos a poner un precio de activación, por ejemplo, imaginad, treinta y nueve mil novecientos cincuenta coma treinta, y que cuando el precio llegue a este valor, el stop loss, en este caso, el trailing stop, se activará cuando llegue a este valor. Vamos a poner treinta y nueve mil quinientos, treinta y nueve mil novecientos cincuenta. Vamos a poner aquí precio de activación, treinta y nueve mil novecientos cincuenta. Y luego, en la cantidad, lo que vamos a poner, en este caso, es que se venda, pues, el cien por cien que nosotros tenemos, ¿Vale? Tasa de es lo más importante de entender, y básicamente se define como la distancia a la que se va a fijar el stop loss, en este caso, el trailing stop, del precio en el que esté la posición. Esto es muy fácil hacerlo con una calculadora. Si nosotros abrimos la calculadora de Windows y ponemos aquí abajo calculadora, se nos va a abrir la calculadora de Windows, y vamos a hacer unos cálculos muy rápidamente. Imaginad que nosotros hemos puesto el precio de activación a treinta y nueve mil novecientos cincuenta, vamos a poner treinta y nueve mil novecientos cincuenta, y la tasa de callback, lo vamos a poner, pues, que se sitúe a un cinco por ciento del precio de mercado. Vamos a mover esto aquí, y eso significa que cuando llegue al treinta y nueve mil novecientos cincuenta, que básicamente está, pues, por aquí, más o menos, mira, exactamente aquí, a cinco por ciento se va a situar el stop loss, es decir, esto lo vamos a multiplicar por cero punto cero cinco, vamos a darle a igual, y ahora vamos a restarle a treinta y nueve mil novecientos cincuenta, esta cantidad de aquí, mil novecientos noventa y siete coma cinco, ¿vale? Vamos a poner treinta y nueve mil novecientos cincuenta menos mil novecientos noventa y siete coma cinco, damos a igual, y esta es, y este es el valor al que se va a encontrar nuestro trailing stop. Cuando el precio siga subiendo, el trailing stop siempre se va a encontrar a un cinco por ciento del valor de ese precio, y luego, cuando el precio baje, el trailing stop se va a quedar fijo, y de esta manera, nosotros vamos a poder asegurar nuestra posición. El trailing stop, desde mi punto de vista, es una operación que es muy confiable, y sobre todo, para gente ya un poco más avanzada, que tiene una estrategia de operativa totalmente definida. Hay que entender todos los aspectos, lo que es la tasa de callback, el precio de activación, la cantidad, etcétera. Aquí te pone también los niveles de comisiones, y luego, cuando tú le des, si por ejemplo, le damos a vender short, vamos a poner la tasa de callback, un dos por ciento, vamos a poner vender short, y te dice, pues ya estaría, nosotros nos vamos a órdenes abiertas, y aquí nos aparece la orden trailing stop de venta, con esta cantidad, completado, pues no, evidentemente no, y estas son las condiciones, precio de activación, post only no, reduce only no, y aquí aparece la opción de cancelar, si nosotros queremos, vamos a darle a cancelar, le damos a confirmar, y en posiciones, pues también vamos a cancelar la que hemos abierto, que lo he hecho básicamente, para que lo veáis, vamos a darle a confirmar, y ya estaría, una vez has terminado, puedes darle activos, transferir, y vamos a transferir estos futuros, estos USDT de futuros, a la parte de fiat y spot, le voy a dar a máximo, le das a confirmar, y si has tenido alguna duda en este vídeo, déjala en los comentarios para que todos lo resolvamos juntos, dale un súper like, y mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.